Noche violenta en la localidad de Kennedy por cuenta de dos homicidios aislados pero bajo la misma modalidad. Ataques con arma de fuego en horas de la noche de este jueves despiertan la alerta de las autoridades. El primer hecho se presentó a las 9 y 15 de la noche cuando en medio de labores de patrullaje y acompañamiento de la policía en la ciclorruta de la avenida Ciudad de Icalicón calle 42B Sur, jurisdicción del barrio de Indalito, los uniformados fueron alertados por el sonido de varios disparos. La ocurrencia de unos disparos en donde llega al cuadrante y encuentra una persona sin vida, tendida en vía pública, aparentemente con disparos en la cabeza. En un parque del sector, en inmediaciones de un centro comercial, los uniformados encontraron tendido en la vía pública el cuerpo de un hombre sin vida, sin pertenencias y sin algún documento que lo identificara. Es un cuerpo no identificado de aproximadamente 25 años. Según informó la policía, de acuerdo a testimonios de vecinos del sector, la víctima fue atacada por parte de un sujeto que se movilizaba en un bicitaxi. El agresor descendió el vehículo, disparó y luego escapó con un cómplice en el bicitaxi. En la búsqueda de los agresores, se localizó a un ciudadano venezolano, quien portaba un arma de fuego y cuyas características físicas eran similares a las señaladas por la comunidad, como el responsable de haber disparado. Fue detenido por porte ilegal de armas de fuego y se investiga su participación en el homicidio. Se logra dar con la captura de un sujeto que reúne las mismas características, porta un arma de fuego y se procede a la captura. Actualmente está en proceso de investigación para determinar si es o no el agresor de este homicidio. El segundo hecho violento se presentó en el barrio Las Brisas, al interior de un establecimiento de venta de licor y juegos de billar en la carrera 93A con calle 42 Sur. En este punto, la policía ingresó y encontró el cuerpo de un hombre con dos disparos de arma de fuego en su pecho. Las investigaciones y la inspección técnica a las dos escenas del crimen quedaron a cargo de la SIJIN y del CTI de la Fiscalía.